¿Cómo construir una sociedad mejor si adentro llevamos las tiranías en una sociedad de consumo que nos tiene clavizados a cada uno de nosotros? Es un camino infinitamente más complejo que nuestros sueños juveniles no podían descubrir. Pero, criaturas humanas, necesitábamos cierto grado de satisfacción, cierto grado de justificación para poder vivir. Entonces, permítanme decirles, por ahí sacaron una leyenda, soy el presidente más pobre. Yo no soy pobre. Vamos a pensar en voz alta, compañero. Pobres son los que precisan mucho. Pobres son los que precisan mucho. No entiendan esto, no entiendan esto como una defensa del primitivismo. Entiendan esto con un sentido muy profundo. Ese sentido profundo es que la vida es hermosa. El estar vivo es casi un milagro. La vida de cada uno de nosotros es casi inuplicable por la cantidad de desestanzas en contra de esto. Por lo tanto, ningún valor es más importante que la vida. Pero la vida es un objetivo en sí mismo. Vícila. Lo que mucho es sembrarla. A favor de los demás, de los que van a quedar. Y esto significa que para vivir hay que tener tiempo. Las cosas más hermosas de la vida, las que nos pueden gratificar, nos tienen que dedicarle tiempo. ¿Cómo se precisa tiempo para el amor cuando se tiene 20, 25 años? No se precisa tiempo para contemplar algo que admiramos. Esas cosas elementales que no se compran y que a cada uno le gusta. A uno puede ser pescar, el otro jugar al fútbol, el otro estar panza arriba bajo un árbol. No sé, porque eso es la libertad humana. Somos libres cuando hacemos con nuestra vida lo que nos gusta. Entonces, queridos compañeros, el problema cultural es tremendo. Porque si no defendemos nuestra libertad caja y dedicamos nuestra vida a pagar cuotas y pagar cuotas y pagar cuotas, porque el supuesto progreso es una acumulación infinita de consumo material, se nos termina yendo la vida. Y no la vale más que eso. Entonces, yo no le doy el ejemplo de nada. Yo descubrí estas claves adentro, en las profundidades del carabozho. Tuve siete años sin leer un libro. No me dejaban leer. Y pude vivir. Y si no hubiera vivido esos años, no sería lo que son. Porque se aprende más del dolor que de la bonanza. Entonces, ¿cómo es posible que haya vivido más de una década como tanto, como otros compañeros? No porque me dejara, me lo impusieron. Yo no fui en cana por vocación de héroe, fui porque me agarraron. Y me agarraron porque me dirigí a cambiar el mundo. Y el que quiere cambiar el mundo aceleradamente sabe que se la van a cobrar. Por eso, la noche que tenía un colchón me sentía feliz. ¿Cómo es posible, entonces, que quede nuestra vida enjenada atrás de la desesperación? De cambiar el auto cada dos años, cambiar la cocina, cambiar el bici, también el bici, los dos, y pa, y pa, y pa. Y la casa necesita mil piezas. Y después hay que conseguir una sirvienta que viene a fregar y saca la munda y blu, 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 blu. Si todo puede ser mucho más simple, más sencillo. No estoy defendiendo la pobreza. Estoy defendiendo la sobriedad. ¿Para qué? Para que la gente pueda ser libre. Porque el objetivo de la vida humana no es vivir trabajando. Hay que trabajar para vivir. Pero no hay que desperfarrar la vida. La vida hay que vivirla. Porque nada es más hermoso que la vida. Y esta es la cuestión que tenemos que levantar y esto es un problema cultural. Porque nuestro problema, por supuesto que hay clases sociales. Por supuesto que hay antagonismo. Por supuesto que hay explotación del hombre. Sí. Pero no menosprecemos el problema de la cultura y el problema de los balones. Porque si no cambias vos, no cambias nada. Es eso. Compañeros. Nosotros teníamos un problema de clases y de clases sociales. Tenemos un problema civilizatorio. Hemos inventado un tipo de civilización que nos engulle. Nos traga. Necesita hacernos mercadería. Y necesita que nuestro mayor tiempo se gaste en la vida trabajando y consumiendo. Como esas maquetas de los shoppings modernos que en Iberitana tienen para afuera. Que no se vayan a distraer. Que estén mirando la mercadería. Bueno. En la tierra no hay nada de tiempo. Trabajar y consumir y pagar paquetes. Y pam, pam, pam. Y todavía de los familiares paguen en el tierra. Me cuesta. Bueno. Es el tipo de civilización que hemos montado. Y si no vamos a un enfrentamiento de carácter cultural, los otros no alcanzan. Lo aprendí en los monosopos. Hace muchos años. Muchísimo. Tanto que yo era joven. Yo había ido de acá al Río de la Plata con unas camisas que habían salido de nylon. Se llamaban Pores. Insuponotables. Pero tenían una pinta bárbara. Y los pobres Rullitos veían maravillados la mercadería que venía de Occidente. Me la querían comprar. La esclavitud de la mercadería. Y tal vez no se daban cuenta lo que tenían. Pero adoraban el festiche de la mercadería. Son yo el hombre, ¿eh? Bastante bombados somos los hombres. Pero ustedes tienen una cátedra, una cátedra artiguista. Hace mucho que no tengo duda que Artigua es la pata popular de la Revolución de Mayo. Pero me voy a detener algún segundo. Porque toda la plaza de Libertadores es el más actual, el más moderno. O mejor dicho. Vamos a la historia, ¿no? A adorar a Dios es viejo. Vamos a la historia a buscar afirmación para el tiempo que nos toca vivir. Por eso la visión histórica cambia con cada época. Porque cada época tiene su dilema. Y la afirmación de que Artigua es que la panoplia de los libertadores latinoamericanos, el más moderno es, porque es el fundador en esta parte del mundo del sentido de confederación y la unidad del latinoamericano será confederada o no será. ¡Esta es la cuestión! Las patrias, malos bienes están hechas. Todas tienen su vigencia. Todas existen. Pero en esta época de globalización, de gigantescas unidades continentales, ¿por qué creen que es China? ¿Tienes un Estado multinacional milenario? Una vez estuve en un lugar de China que había seis traductorios, a ver, ¿sabés lo que decía? Lo que ellos llaman las minorías. Minorías de 50 millones. La India es un Estado multinacional. Colosal. Europa los tumbó. Ahí anda. Construyendo ese espacio multinacional de característica fenomenal, sumada a constituyente a pesar de todos los pesares de la primera economía. Y en ese mundo que se viene, que van a tener que soportar nuestros descendientes, ¿qué creen que nuestras repúblicas pueden tallar aún las más grandes en ese mundo? No. Nuestras patrias necesitan un alero común que nos proteja. No para que desaparezcan, para que existan, para que pesen en el mundo. El caminar hacia caminos de integración es el reto de los años que viene por delante y podrá ser o no. Porque hay intereses en contra de que estemos juntos. la mejor manera de debilitarnos a este continente el más rico de los que hay arriba de la tierra es que estemos divididos. Y que hagamos mucho chauvinismo. Mucho chauvinismo. Y este es el dilema y es un dilema cultural porque las universidades tendrán que ayudar en la evolución cultural. Si no se prende el farolito en las universidades y en el pensamiento. Dicen que una universidad se define no solo porque enseña sino porque investiga. Yo digo una universidad tiene que crear también el campo del otro pensamiento político. Del otro pensamiento político no partidario el que va más allá de generación en generación el que ilumina. la peor de la eternización es la del cerebro. Entonces creo que llegamos a la tira que formó se ha andado por otros lugares del interior por el Entre Ríos por la Mesopotamia Argentina hay como un renacer del artiguismo porque a mí no es insondable ¿saben por qué? Porque nos viene bien nos viene bien por la tarea estamos buscando en el pasado una afiración que nos sirva hacia el porvenir esta es la cuestión. y artiga no es de nadie y es de todo tú hasta la agradeza de pensar en los indígenas transformar generales a indios como Andresito símbolos de misiones el último cuadrón que se le presentó por indios a Vipona del Chaco manejaba batallones de negro liberto habló con un sentido altamente republicano en el sentido de su época y se internó en el corazón de América para morir en el corazón allá en el corazón de América se interduren la soledad de América sujetos raros que desconfiaban la ciudad su gran error político fue no haber atado los matumbos en la pirámide de Mayo y haber matado a Ramírez un grave error histórico tal vez como tontos hombres de campo por su desconfianza en la ciudad pero allí está el nuestro de ustedes de todos porque los grandes libertadores no tienen patria son la patria solo un mensaje como Bolívar solo un mensaje es el poder sin poliza lo mejor de por eso les agradezco y pienso que nuestra América Latina está mucho mejor por camino que ni siquiera podíamos pronosticar pero el mayor problema que tenemos en América Latina es la falta de visión política de largo plazo nos estamos cuidando esto porque porque es entendible porque los problemas de todos los días los insumen y nos comen la vida porque hay que pensar en el presupuesto porque hay que pensar en las justas reivindicaciones de las urgentes porque hay que pensar en las urgencias porque hay que tapar agujeros porque el otro porque Mengano se perdió con Perengano y la esta política que pensar en los caminos que nos lleven a Última y Tegracias van quedando pospuestos van quedando para pasado mañana lo urgente se come lo imprescindible lo de largo plazo y esa es una responsabilidad de todas las fuerzas políticas supongo que en esta universidad hay militantes políticos pelean para que sus partidos miren mucho más lejos tenemos que cerrar los ojos y entrever los dilemas que van a tener las generaciones que van a venir cuáles son los anuncios que están prescritos en el camino de la historia no para ir en contra de ellos sino para ayudarlos a parir entonces y ahí sí ahí siento tal vez por viejo porque me voy acercando a la muerte que toda criatura humana quiere vivir por lo tanto agarrado la manía de mirar muy lejos o tratar de mirar muy lejos pero veo que mi contemporáneo descuesta enormemente porque la administración de todos los días los zapatos que me tengo que poner y la corbata que me tengo que poner y la foto que tengo que sacar y este y el otro la política es colectiva la política la alta política es colectiva pero necesita resumirse un cerebro y retransmitirse y transformarse en mensaje de masa porque si las fallas no entienden el camino no hay fuerza la verdadera democracia esta no hay digno en una ida y venida entonces creo que tenemos crisis de dirección que los que estamos en las direcciones no estamos a la altura del desafío que tenemos por delante lo digo con profunda humildad porque yo tampoco he logrado convencer a muchos de mis compatriotas y veo y veo que se los traga se los traga el dilema de todos los días y no pueden ver el desafío que tenemos por delante que está allí y se crearon seres multinacionales que no tienen bandera no tienen himno pero están allí acumulando vida y poder y nosotros que estamos que estamos haciendo ellos son flexibles hablan cualquier idioma para posibilitar la acumulación de la ganancia nosotros nos reflejamos la banderita del himno y todo lo demás pero semejante como un poco estas cosas hay que pensarlas no parece como fortificamos los intereses comunes como juntamos esta universidad con la otra nuestras investigaciones son la crítica el mundo nos saca una ventaja tremenda en el campo del conocimiento y si no damos batalla en el campo del conocimiento somos dependientes y eso significa investigar investigar significa juntar los recursos de investigación de nuestra pobre América Latina no para tenerlos en un compreflor para compartirlos así compañeros que hay mucho por delante lo estoy aburriendo esto es muy largo pero saben ojalá que cuando uno llega al final del partido y va a un pulpero y uno le dijera haciendo otra vuelta es decir volver a empezar la vida pero no es no es así por eso no la dejen escapar no la dejen escapar no la dejen escapar no digan la juventud al pedo dale el contenido dale el causa quiere andar no se dejen robar la vida no se dejen y ella se nos va en el dueño infinito con la naturaleza pero vivanla con la mayor intensidad posible porque no tiene retorno la vida eterna es esta pasajera cortita hermosa que está así y si o no depende de ti que te la dejen robar y significa el poder de transmitirse ya que no podemos vivir tratemos que quede algo de ese aliento que le sirva a otros y a otros por aquello que dice al principio hay que ir en escalones en escalones es una acumulación no llegamos jamás a tocar el cielo con la mano pero estamos mejorando nuestra pobre rotosa humanidad el hombre es el único animal capaz de proporcionarse a sí mismo también la única bestia capaz de destrozarse y destrozarlo todo está todo potencial dentro del hombre tal vez la naturaleza nos puso la conciencia como un elemento para que la propia naturaleza se pueda recrear tal vez pero todo tiene que ver con la intensidad de la vida con el amor a la vida con la afirmación de la vida y la vida es colectiva no se olviden dicen que al hombre que entró allá por vener unos 35.000 años llegar a la tierra de la tierra del fuego dicen que 90% de la existencia de este bichito humano arriba del planeta lo vivió en la preditoria y en esa larga noche que en el fondo probablemente era un día porque lo mío y lo tuyo no nos separaba el hombre dependía del grupo pobre es el que se quedaba sin familia el hombre es un animal gregario no puede vivir en soledad necesita de los otros hombres y es muy probable que esa larga historia es un mensaje antropológico en el disco duro de nuestra memoria genética la historia no fue de la siembra individualista y el mercado no hizo capitalista pero nuestra base animal egregalia está en contradicción la lucha del porvenir son racionalmente poder ir organizando la sociedad en función de lo que somos de lo que somos como naturaleza ahora si me explico nunca te ha preguntado por qué sos hincha de boca o de arriba yo qué sé es probable que sos porque necesitas una tribu porque necesitas algo en que aferrarse sugestivo porque necesitamos ciertas definiciones afirmativas porque somos mucho menos racionales de lo que parezca porque en el fondo somos animales complejos llenos de sentimientos y esos sentimientos y esos sentimientos que están adentro de cada uno de nosotros por eso desentrañar estas cosas es de los papeles que tienen las universidades por delante yo pertenecié a una escuela que le llamábamos socialismo científico un día me hice esta pregunta y qué es el hombre como animal qué es lo que trajo qué es lo que trae y qué es lo que le brinda la civilización a qué qué abrimos cuántas cuántas respuestas hay para investigar de lo que somos adentro hay que estudiar a los monos nuestros parientes hay que estudiarlo y si quieres si quieres sociedades que sean jóvenes hay que empezar por interpretar y saber qué es el animal no se te ocurrirá pelear contra el animal y el animal hay hay que ubicarlo dentro de lo que es y eso me lo va a ver el mercado te puedo asegurar el mercado lo estudió el mercado ha estudiado cuál es la hondura que tiene un color para existar determinada neurona de una mujer para que se trabaje el marido y le haga comprar el auto que tiene aquel tapizado eso sí que lo estudiaron eso sí que lo estudiaron la pobre mujer no tiene ni idea de lo que le pasa pero sí que lo estudiaron hay que estudiar al hombre para la libertad porque finalmente en las tradiciones quechua pobre no es el que tiene poco pobre es el que no tiene comunidad el que no tiene compañeros de vida gracias queridos compañeros hasta aquí hemos escuchado el discurso del señor presidente de la república oriental del uruguay don José Alberto Mujica en el acto en que fue instituido el doctorado honoris causa por la Universidad Nacional de la Plata directamente desde el rectorado de la presidencia de la Casa de Altos Estudios se ha escuchado en primer término el discurso del presidente de la Universidad Nacional de la Plata arquitecto Fernando Tauber y seguidamente quien recién ha finalizado sus palabras don José Alberto Mujica desde Estudios Central es ubicado en Plaza Rocha 133 segundo piso La Plata Buenos Aires Argentina reanuda su transmisión LR11 Radio Universidad Nacional de la Plata en la frecuencia de 1390 kHz hacemos una pequeña pausa musical